¡Hey mi gente! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo soy Benjamín Walsh y este es un video más para Benjamín Walsh. El día de hoy mi gente, como dice el título del video, vamos a ver este tema de la solicitud para la suspensión de nuestra retención de cuarta categoría. Así que vayamos a ello rápidamente, yo sé que estás apurado. En el portal de la Zona nos vamos a trámites y consultas y nos abre una nueva ventana. Bueno, yo te sugiero que te vayas para ingresar con Rook, colocas ahí los datos necesarios para ingresar ya, para qué decir eso, ¿no? Das iniciar sesión, se te abre una nueva ventana. Yo quiero que esto lo hagas rápido porque si no se te va a salir este mensaje de error, te vas a volver loco. Así que nos vamos a la cuarta opción. Luego también te vas a la cuarta opción otra vez, que solicito suspensión de retenciones de cuarta categoría. Das clic en esa opción de formulario. Se te abre esta nueva ventana. En esta nueva ventana lo que tú haces es colocar la fecha en que iniciaron tus actividades por cuarta categoría. Para ello te vas a tu fichar Rook. ¿No sabes sacar tu fichar Rook? Al final de este video te dejaré un video también sobre cómo hacer. Ahí en fecha de inicio de actividades lo copias y lo pegas ahí, copy page, lo pegas y das a aceptar. Una vez que aceptas, acá abajo también te colocaré un video para que te guíes de cómo tú puedes sacar el parámetro del día de hoy que estás haciendo esta solicitud un año atrás. ¿Cómo tú puedes sacar ese parámetro si no te acuerdas de tus recibos por honorarios? ¿Cuáles son los montos? Bueno, acá te estoy poniendo un apartado de cómo más o menos lo puedes hacer. En este caso yo pongo 0, 0, 0 y también pongo al final, en sumatoria pongo 0. Pero ojo que acá también tienes que colocar, si tú quieres, colocas el monto que tú estimas que va a ser este año. ¿Cuánto en total vas a tener este año por tus recibos por honorarios que vas a generar este año? ¿Ya? Yo pongo 0 ahí porque sé que no va a superar las subites. Y damos a aceptar. Y finalmente se nos abre esta ventana donde ya ha culminado todo. Y ya está autorizado y a partir de ahí comienzas a contar 24 horas y ya podrás generar tu recibo por honorario mayor a 1.500 soles. Y que no te esté ahí haciendo descoces. Si tú quieres también puedes mandartelo esto por email. Y si no, simplemente das sal. Y hasta ahí mi gente, eso ha sido el video de hoy. Espero que te haya servido. No olvides apoyar con tu like, suscríbete y dale a la campanita para que te llegue la notificación cuando juegue un nuevo video. Tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.